¡Viva Nueva Alturas! Siguiente Manufacturería Múngica Muestre el envase de que es el bsenito ¡Ya! ¡Ya! ¿Ya?! ¿De qué sabor es? Azul ¿Y ese dónde va? Es solo el plato, les mostremos cómo quedaron los gusanitos, ya mostrémosles, mirad, díguese cómo están hechos, ya muestran, ya muestran los gusanitos. Hola chicos, me gustan mis gusanitos, ¿dónde está el pescadito? ¿Dónde está el pescadito? Y la sopita sopla. ¿Cómo está la sopita? Delito arriba y delito abajo. ¿Qué significa? Tengo la sopa. ¿Qué significa? Tengo la sopa. Tengo la sopa. hola chicos, vamos a hacer la fe ¿qué materiales necesitas? hola chicos ¿qué materiales? huevos ya ¿qué más? ya ya polvo royal polvo royal ¿y eso qué es? vainilla vainilla harina ya ahí sí ya ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a batir ya esto así 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 ya ya voy a apuntar el botón rojo sí mamá hola chicos mamá así me ha visto ¿qué es eso? ¿qué es que hay que usar? ¿la mezcla de los...? la mezcla así así queda ya ya ahora mostremos la waflera y ahora sí ahora mostremos la waflera ahora acá mira ahí está mira ahí está saliendo un minuto de wafles ¿a verlo? no pues no se puede abrir todavía ¿cuántos minutos hay que esperar? 5 5 minutos de wafles ya ya di que volví en 5 minutos 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 10 10 11 10 11 12 le damos un poquito más mira le falta ahí sí vamos a hacer más dorado ya le damos 2 minutos más 2 minutos para que queden dorados mira rojo está rojo y hay que esperar ahora un poquito un poquito ya después volvemos ¿cuántos minutos hay que esperar ahora? 2 minutos 2 minutos ¿cuántos son? 2 con los deditos muéstrame no pues son 3 2 ahí muestra ahí ¿cuántos son 2? 2 ya dedo 2 chicos hola chicos mira y quedó ya tengo 3 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 9 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 19 14 15 15 15 15 15 15 20 21 21 22 22 22 23 24 24 25 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!